formada en el Teatro Independiente. Tras pasar por el Teatro Estudio de Madrid se integró en el Grupo Tábano. Asimismo desarrolló una intensa carrera artística dentro de las actividades del TEI Teatro Experimental Independiente, trabajando con directores como Miguel Narrós, William Laiton y José Carlos Plaza, entre otros muchos. Su debut en el cine se produce cuando cuenta tan solo 18 años en la película Cerca de las Estrellas, 1962, de César Fernández Ardavín. Su carrera cinematográfica fue especialmente prolífica en los años 60 y 70, y participó en títulos como La Tía Tula, 1964. Oscuros Sueños de Agosto, 1966. Ambas de Miguel Picasso, Los chicos con las chicas, 1967. De Javier Aguirre, No somos ni Romeo ni Julieta, 1969. 1969. De Alfonso Paso, Cateto a Babor, 1970. De Ramón Fernández, Tocata y Fuga de Lolita, 1974. 1974. De Antonio Drobe, ya en los años 80 intervino en la mitad del cielo. 1986. De Manuel Gutiérrez Aragón, La casa de Bernarda Alba. 1987. De Mario Camoso, Cómo ser mujer y no morir en el intento. 1991. De Ana Belén, ha colaborado, además, en innumerables espacios de televisión, desde los espacios clásicos de teatro televisado de los 60 y 70, como Estudio 1, Novela y Hora 11 hasta apariciones puntuales en series como El Comisario u Hospital Central. Pasando por El Olivar de Atocha, la serie dirigida por Carlos Serrano para TV que protagonizó en 1988. Entre las obras de teatro que ha interpretado, figuran súbitamente El Último Verano, 1973. Tío Vania, 1978. Motín de Brujas, 1980. El Engañao, 1981. Las bicicletas son para el verano, 1982. Eloisa está debajo de un almendro, 1984. El Jardín de los Cerezos, 1986. Exiliados, 1991. Marat Sade, 1994. Y La Buena Persona de Sezuan, 2006. En 2013, además, intervino en el montaje del musical Marta Tiene un Marcapasos, con canciones del grupo de pop Hombres G. Contrajo matrimonio en 1966 con el director de cine Javier Aguirre, de quien más tarde se divorciaría. Y es madre de la también directora Arantxa Aguirre. Durante años militó en el Partido Comunista de España. Adiós. 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 Adiós.